Lento, divertido... Dime un adjetivo cualquiera. No digas una vez que acabo de decir. Complejo. Complejo. Vale. Pues un juego complejo. Para lo que parece. Vale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que corresponde somos Juanes Deluxe, Isabel y Ricardo, y os traemos la opinión de ese acro-tiri que nos ha cedido de Sere Games. He probitado originalmente por Sere Man Games. Es un juego de J. Cormier y Seng Fong Lin. Nueva edición. No es de la vieja mosera. Juego para dos. Y esto es... Más 14 años, dos jugadores, 45... 5 minutos. Sí, es que es el 5 este de... Bueno, vamos primero un poco a ver lo que hay dentro del juego. Y seguimos hablando. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Bueno, pues ya habéis visto lo que es el juego, ¿no? Es básicamente Losetada Con mar y con Bueno, si quieres explicarte un poco De qué va el juego A ver, pues tú vas abriendo el mapa Tienes un pick and delivery Que es la manera de conseguir Dineros Y después El objetivo es construir Templos, que los construyes en base A unas cartas Esas cartas, para poder poner Los templos tienes que cumplir unas condiciones Que son las propias islas La disposición de las islas Entonces, esas cartas son las que te dan Puntos al final de la partida Cuanto más O sea, cuanto menos puntos Hay de uno, de tres y de siete Entonces, las de menos puntos Te piden pocas condiciones Y las de más puntos Muchas condiciones También son más Las tienes que pagar Las de menos puntos, obviamente Son más baratas Y... Sí, cuanto más te cuesta Ya sea en condiciones O en dinero Más puntos te va a dar Sí Pero también es verdad Que las más baratas Las que menos cuestan Y las que menos puntos te dan Son las más fáciles de poner Claro, entonces Al principio de la partida Que hay poca loseta Pues empiezas Con eso Con las baratitas Que son las únicas Las que vas a poner Bajar A medida que vas poniendo losetas El mapa se va ampliando Entonces ya Puedes empezar a cumplir Las de más requisitos Y además Tú tienes un objetivo privado Que nadie sabe cuál es Que te da puntos En función de dónde Coloques esos templos Lo imposible que sea A veces te pide Una isla sin símbolos O una isla con un símbolo En concreto O posicionada En... En qué costo Para apuntar las islas Es muy sencillo Es... Tú donde vas a plantar tu templo Tienes norte, sur, este, oeste Y la carta te dice Cuántos símbolos Cada loseta tiene un símbolo Cuántos símbolos De qué color Han de haber al norte, al sur Al este, al oeste Si son las fáciles Habrá menos símbolos A lo mejor hay uno Hay tres en total Y a lo mejor las difíciles Hay siete, ocho Es un juego donde tú Con tu barquito Vas por ahí Comprando, vendiendo Para, para, digamos Para conseguir dinero Para comprar más mapas Para poner tus... Tus templos Tus templos Para puntuar ¿Vale? El juego es verdad Que las primeras partidas Te pueden un poco Dejar un poco Sí, es un poco raro Pero en cuanto le pillas el truco Es un juego divertido Es un juego muy divertido Sí A ver, yo más que raro Porque el juego en sí No es complejo No Es visualmente Para mí El mapa Es muy poco visual Sobre todo Las conexiones entre las islas Una línea blanca Sobre un fondo muy claro Y también hay unas cartas de objetivos Porque hay unas que son muy básicas Muy simples Muy fáciles Pero hay otras que son Muy complejas Muy complejas Como las cartas de las cartas de objetivos Siempre vas a coger dos Tanto al inicio de partida Como después Cuando se cumplen condiciones Al final siempre tiendes a coger la más sencilla Es verdad que las otras sean más puntos Las más sencillas sean dos Pero bueno Al final Es un juego donde Es verdad que Cuando te acostumbras a jugarlo Es un juego que es sencillo de jugar Las primeras partidas Es lo que digo A mí el tema del mapa Para ver las islas Las condiciones Lo de los símbolos Si están arriba O sea me costaba Sí que es verdad Que ahora que ya llevamos Cinco partidas O así Ya se me hace mucho más fácil También el tiempo De que tardamos en jugarlo Lo hemos reducido No es un juego Con X turnos Sino que el primero Que haya colocado Los siete turnos Se acaba Los siete templos Eso Los siete templos Se acaba Bueno inmediatamente No se acaba la ronda No Bueno si se acaba la ronda Pero no hay una O sea Si eres el segundo jugador Se acaba ahí En la partida Sí que es verdad que Para las condiciones De norte, sur, este, oeste Hay unos puntitos Hay unas líneas discontinuas Como en negrito Muy flojito Para saber cómo marca la isla Que también eso Cuesta de ver Quiero decir Es que están tan recargadas Las rosetas Que a veces cuesta un poquito de ver Es verdad que tú le echas un vistazo Y sí que es verdad Que tu barco No hay duda Sabes por dónde tienes que ir Para llegar Te costará más o menos Es un juego muy divertido Con mecánicas muy sencillas Porque funciona muy bien Muy bien Tiene más complejidad De lo que parece Sí, a medida que avanza Tiene bastante más complejidad De lo que parece Al principio no Porque al principio Como el mapa es pequeñito Pues ya está Pero luego Tanto el escoger Dónde colocar tu loseta Cómo escoger Por dónde llevar tu barco Cada vez tienes más acciones Porque vas desbloqueando Muy típico de los Euros italianos Que tú vas desbloqueando En tu tablero A medida que vas sacando Los templos Tienes más Más turnos Sí, porque empiezas con tres Sí, eso es muy de euro Luego tienes cuatro Cinco No llega a ser un euro Quizás si tú le pones Muchas más cosas Si hacen un juego más grande Esto es un euro Pero es verdad que al ser tan pequeñito Lo que prima es casi Es el pican delíbenes El vender Yo lo que menos importancia Le daba en un principio Era el tema De colocar las losetas Que sí que las colocas Teniendo en cuenta El símbolo Para luego cumplir Las condiciones Pero a medida que hemos jugado Más partidas También te das cuenta De que como colocas la loseta Las conexiones de las islas Es más importante De lo que parece Porque en la última partida Que hemos jugado Nos hemos quedado Con un montón de islas Que tenían los cubitos O sea, los recursos Que tienes que llegar a la isla Para cogerlos Que estaban ahí Y no había manera De llegar a esas islas O sea, hemos colocado Las losetas Se había convertido en una isla Sin puertos Y al no tener puertos Al final habíamos colocado recursos Porque somos lerdos En una sin puerto Porque si la vas a cerrar En unas cuantas En unas cuantas Entonces es imposible Sí que es verdad Que según de unas islas a otras Puedes transportar tu barco por tierra De un puerto a otro Por la isla Te cuesta un punto de movimiento Bueno Tienes dos puntos Cada punto de movimiento Cada acción Son dos puntos de movimiento Excepto si hay un barco En un puerto Del enemigo Entonces lo que tienes que hacer Es gastar ese punto Ese punto entero Para saltarlo Pero bueno Es un juego de reglas Bastante sencillas Ocupa bastante En mesa Porque se va haciendo muy grande Con la rosetada Pero es un juego para dos Diseñado para dos Que es lo que a nosotros nos gusta Sí Y es un juego para dos Que no es de estos sencillitos Que no Rapiditos No, no O sea Requiere Tiene su complejidad Tiene su complejidad Tampoco es A ver Tampoco no Pero tiene más De lo que parece Sí Tiene más de lo que parece Pero ponéis una cajita Así que dices Bueno Pero hombre Tiene su complejidad Pero bueno Estaríamos hablando De una complejidad Tipo No sé A ver Dentro de los juegos de dos Así algo medio Sí Una cosa media Depende también De cuánto hayas jugado Este tipo de juegos A mí Me ha sorprendido para bien Sí que es un juego Que cuando salió Estuvimos a punto Estuvimos a punto De cogerlo Pero creo que fue una época De esas En las que se te va La mano ese mes Y algunos Pues se quedan por el camino Así que yo muy agradecida De que nos hayan mandado Este jueguito Más que nada Que yo creo que Normalmente era una época Que había muchos euros Y claro Un euro frente a esto Se te va a la vista Hacia el euro grande Porque al final Esto dices Esto es una versión reducida De algo y tal Y no es una versión reducida Es un juego en sí mismo Lo cual es que es un juego sencillo Para dos jugadores Pero que cuando Cuando lo juegas bien Pues si quieres ganar Si quieres ganar Tienes que pensar mucho Sí Tampoco una burrada Pero bueno No es un juego No es un juego familiar De aquellos Vamos a sacarlo Vamos a jugar todos En cinco minutos No Parece una tontería Pero Por ejemplo En esta última partida Yo me pensaba Que iba a perder de paliza Y al final He acabado ganando Sí Pero por una carta Por una única carta Por un objetivo Que estaba ahí El juego está bien Va hasta arriba Tiene maderita Tiene de todo Y la verdad es que está bien Hombre calidad precio Está muy bien Sí Tampoco son calidades Son cubos de madera Sí Pero para estos jueguitos Para dos Está muy bien Claro Esto te lo habrían hecho Un tiniepic De esos Te habría hecho aquí Mil barcos de madera Mil Tampoco es necesario No Pero que no es necesario Pero si Hay gente que si lo tiene Lo valora Esto es sobrio Lo único que hubiera cambiado Es el tablero del mercado Para que los cubitos No se movieran Es que tampoco pasa nada Que si le das un golpe No porque es el número de cubitos Que hay Sí Y ya está Pero si fuese doble capa Eso se hubiese agradecido Pero claro Si ya haces un tablero doble capa Ya estás encareciendo el producto Al final Es un auge Sí Que tampoco es necesario O al menos un cartoncito O algo más Sí Bueno Pero es que si lo quieres sacar a este precio Es lo que tiene que hacer No puede hacer más Tampoco me molesta No es de esos que Y como tampoco estás jugando Con un tablero En el que tú tengas que hacer cosas Yo creo que es lo mejor Que tiene el juego El tablero del jugador Es un juego Prácticamente No hay muchos juegos Donde tu tablero del jugador Prácticamente no No haces nada Es que no haces nada Bueno Sacar Solo tienes los textos Y los sacas Y el resto es todo Pero podría ser una tablilla Las acciones Es curioso Que es un net Parece un euro Un picado libre y tal Donde no hay tablero del jugador Básicamente Donde todo va con cartas Y con lo que pasa A mí me gusta bastante Entonces ¿Qué pasa? Que aprovechan el tablero del jugador Para meter ahí Todas las instrucciones Con lo que es imposible perderse O sea No tienes que ir al manual Ni una sola vez No Porque lo tienes todo escrito ahí Entonces una vez entiendes al juego Tienes que ir al manual Y como siempre Oye pasando por aquí Por ejemplo Nosotros nos equivocamos Y no nos dimos cuenta Y lo ponían en el tablero Que solamente se pueden Comprar cartas de mapa En la isla Central Entera Entera se llama ¿Verdad? Entera Y lo podías Entera Y lo podías comprar Y lo compramos en cualquier sitio ¿Vale? Te obliga a volver a la isla central Para vender tus cosas Y ahí Bueno pues ya aprovechas Cuando vendes los recursos Pues te compras Pero fíjate Incluso yeso Está explicado en el manual Cuando te pone la acción Sí, sí Lo pone entera O sea No tienes que ir al manual Para nada Que eso está muy bien Bueno pues sí Yo para lo único Que voy Es cuando Robas las cartas De De objetivos De donde colocar Los templos Hay algunas Las de las distancias De las islas Hay algunas muy sencillas Y unas que Dice Esta nueva edición Atención Lo que significa La nueva edición Dos colores nuevos De jugador Pues antes sería Yo que sé Pues no sé que colores Porque ahora es blanco O sea en madera blanca Básicamente Y un azul Y Cartas de objetivos Revisadas Están revisadas Para joder No sé Como serían las antiguas Ahora tengo curiosidad Por ver como eran las antiguas A ver Es un juego que funciona muy bien Muy bien Muy bien Sí A mí me ha gustado Sí, sí No reinventa la rueda No reinventa nada No Pero es de estos Que te apetece algo así Bueno Cuando tienes de estos juegos de dos Algo un poco con Que requiere un puntito más Sí, que no es un filler Es un filler Es un punto más de un filler Porque al ser loseta Y al tener Pues eso Al final son cartas también Pero al final Al tener losetas Y mover tu barco Pues es algo más divertido Le metes dentro los cubitos Lo mueves Lo vendes Y bueno Está bien Está A mí me ha gustado bastante Bastante más de lo que pensaba Mucho más Sí, a ti este no te llamaba nada Por eso al final tampoco cayó No Porque a mí estas cosas Ya me empiezan a cansar Todas estas cosas de época Y tal Y la verdad es que tampoco Le molesta mucho la época Ni no la época Porque al final Podrían ser pirata Podrían ser mercantes Holandeses Podría ser cualquiera Cubitos cuadrados Y meterlos Con condiciones O sea El lore Se pega Y queda bonito Pero Pero vamos Que no tiene que ver No sé Yo el mapa Quizá algo más visual Pero es eso A la que llevas Dos o tres partidas Ya Se empieza a hacer Más ágil Ya no te cuesta Tanto ver las islas Y 36 losetas Ahí en total 36 losetas Más la central Tiene sus moneditas Y tal De cartón Todo cartón Pero bien Muy bien Las carillas Sí, sí, sí Son las justas Para jugar a este juego Que no lo encarezca demasiado Está muy bien este juego Echadle un vistazo En la tienda Sí Es la que por detrás Se puede ver muy bien Todo el despliegue Y lo que es el juego Sí, sobre todo Si sueleis jugar a dos Sí Sí, es que claro Sí, es un juego interesante Es algo A tener en cuenta Son esos juegos Que a tres no valoras Que a dos Por lo menos Siempre digo lo mismo El cerveza y pan Que está diseñado para dos Esto está diseñado para dos Hay muchos juegos Diseñados para dos Que funcionan muy bien Y que si sois dos en casa Os lo vais a pasar muy bien Porque a veces Jugamos a juegos Que Pues narices Son euros Que tienen adaptaciones Para dos jugadores Que hay parte del tablero Que no lo puedes jugar Porque es más corto Y esto es un juego diseñado para dos Con un tiempo para dos Y es que no Aquí no tienes aquí Tres Sería una locura Jugar tres o cuatro No, no No, quiero decir Sería una locura Con las mecánicas que hay Que es tuyo Tuyo Comprar, vender Y ya está Vale Pues esa sería nuestra opinión De Acrotir Un juego de games Muy chulo Muy chulo ¿Qué puntuación le pondrías? ¿De estos tipos de juegos Para dos? De siete y medio Sí Siete, siete y medio Siete y medio Porque además Apetece Es un juego que apetece Así como hay juegos Que dices Lo he jugado Y ahora sacar ese juego Por lo que sea Porque no me apetece Porque tiene un setup Bueno De un idol setup este Sí Para ser pequeñito De un idol setup Porque tienes que empezar A meter cubitos Pero apetece Es un juego que apetece Vale Pues esa sería nuestra opinión De Acrotir Hasta otra Si te ha gustado este vídeo Dale al me gusta Y recuerda estar suscrito Y darle a la campanita Para estar al tanto De todos nuestros nuevos vídeos No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides